Pero no vengo a levantarme el cuello, vengo a decirles que si se nos da la oportunidad de que por este tipo de canal que se está abriendo, San Lucas Xochimán que le haga llegar a quien sea necesario, el hecho de que se canalice, de que se canalice nada más, eso es lo que queremos, se canalice el desperdicio del cruzorio sur hacia el drenaje. Es posible, si hay manera de que se haga. Desgraciadamente las autoridades han hecho oídos sordos a todas las peticiones que se le han hecho. Además en este momento quiero presentar a estos jóvenes que ahora están participando por parte de San Lucas, porque a nosotros los viejos no nos hicieron caso, ni nos van a hacer caso. Yo veo que ellos, pues por ser jóvenes y rebeldes, otra cosa va a ser, otra cosa va a ser, porque ya se hizo dos paros de circulación y a lo mejor muchos de ustedes lo sufrieron, una en el puente de San Lucas y otra en el lado de la carretera de San Pablo. Pues ni con eso las autoridades han querido tomar carta en el asunto. Por ello les digo y les agradezco si es que más adelante, pues tenemos la oportunidad de que por conjunto de ustedes se haga algo por la presa de San Lucas de Chihuahua. Muchas gracias. ¿Se retoma? La propuesta del grupo de esa zona como alternativa de gestión. Tenemos que incidir para que ese tipo de instalaciones públicas tengan alternativas de tratamiento de las aguas residuales. Porque no solamente mandamos las drenajes, sino con plantas de tratamiento que hay que hacer por propuestas. El plan hídrico considera esto y la autoridad tiene la obligación cuando se apruebe el plan hídrico de invertir en este tipo de propuestas. Entonces ahí tenemos que hacer una propuesta integral y venir a hacer su participación. Gracias. ¿Es integración al grupo? Porque es lo que queremos combinar este tipo de experiencias, este tipo de trabajo con este trabajo. Entonces la invitación a que se pueda integrar a todas las actividades de las actividades. Bueno, pues muchas gracias, señores. Muchas gracias. Ah, perdón, 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 perdón. Y prácticamente pasa otra vez. No, 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 más bien que si lo que preguntaste hace rato que nos platicaste de... Ya está entregado. Es el informe especial de la Comisión. El proyecto... Sí, el proyecto de los 8.000 dos amigas entre uno. No, 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 los amigas tienen que hacer en la mañana. Eso sí. Hay que hacer. Si nos pudieras hacer llegar también a través del correo electrónico...